Música Oye, ¿qué estás haciendo? Suéltalo Alexa, mi amor ¿Cómo estás? Oye, este, tápate tus ojitos porque acá va a correr sangre, ¿ya? Acá no va a correr nada, abusivo. Suéltenlo, llamo a serenazgo Te salvaste, chispita Parece que tienes un ángel de la guarda Vámonos ¿Estás bien? ¿No te robaron nada? No No entiendo por qué me hacen esto Ya no creo que te vuelvan a molestar Te acompaño a tu casa si quieres Y si te hacen algo, me dices ¿Qué quiere el pesado de Jonathan? Por más que le dije que ya terminamos, no me deja tranquila ¿Terminaron? Sí, me celaba por todo y nunca quería entrar a su Facebook delante de mí Es obvio que me estaba haciendo infiel Yo no entiendo cómo alguien podría hacerte infiel a ti Pero como dice mi papá, cuando se va algo bueno es porque algo mejor está por venir ¿En serio crees eso? Sí, ¿tú no lo crees? En este poco tiempo que te he conocido de verdad Me he podido dar cuenta de que eres un gran chico, Cipriano Me tengo que ir Mejor mañana hablamos No me fastidies para nada Para mí lo más importante es que estés feliz Y no me cuesta nada escucharte Eres muy importante, Cipriano Eres lindo ¿En serio? Por más que no sea agarrado ni sea campeón de Muay Thai Para mí lo más importante es tu corazón Mi amor, nunca te voy a dejar Nadie nos va a separar nunca Te amo Y tú tampoco nunca me dejes Nunca te voy a dejar, Cipriano Quiero estar contigo para siempre Yo te quiero Ya, hay que parar con esto No, 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 no ¿Saben qué? Vamos a cantarle a Javi y Bara y a Chipita Cuenta tres Uno, dos, tres ¡Papi, verde, tuyo! ¡Papi, verde, tuyo! ¡Papi, verde,porta! ¡Papi, verde,자기, piedra! ¡Papi, verde, tuyo! ¡Bravo! Las acciones de banco, las colecciones de arte, las acciones de Apple, mi mamá dijo que no la vendería nunca. ¿Dónde está esa plata? No lo sé, no lo sé. Tú eres contador en la empresa. ¡Habla! Gonzalo era una persona de mucha confianza de mi mamá. Sí, pero ahora está completamente desaparecido. No ha habido, fugado. ¿Desaparecido o fugado? No sé. ¿Él tiene algo que ver con el negocio de Narcos? Es posible, pero no te podría decir nada con seguridad. ¿Él se robó la plata de mi mamá? Puede ser, pero no estoy seguro. ¿Qué crees tú? No me respondas con otra pregunta. ¿Dónde está la plata? Camila, podemos quedarnos aquí esperando una respuesta. Lo cierto es que tu mamá no está para explicar qué ha pasado. Y Gonzalo está desaparecido. Y necesitamos un millón. Sí, mira. Tu mamá tiene unos cuantos terrenos. Tiene la flota de camionetas. Y, bueno, la casita en Huanchaco. ¿Cómo vamos a hacer para vender una casa en Huanchaco ahorita? Podemos reunir al resto del directorio, pedir ayuda a los familiares, algo, no sé. No, no va a ser necesario. Utilice mi fideicomiso para pagar el rescate. ¡Camila! ¡Camila! ¡Dales el tuyo! ¡Autoriza para que utilicen la plata! ¡Camila! ¡Chispita! ¡Chispita! ¡Mira lo pobrecito! Amarrado, chispita. Oye, mira. Te hemos hecho una torta. ¡Qué rico! ¿Quieres probar? ¡Que pruebe! ¡Que pruebe! ¡Que pruebe! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Huele asqueroso! Uy, mi amor. Pero te lo hemos hecho con mucho cariño. Es una torta que tiene chantilly, ají, mayonesa y pasta de dientes. ¡Está rico, ¿no? ¡Delicioso! Que comas, pues, ¿no? A ver. Comete tu torta. Comete tu torta. Cóme tu torta. Abre. Abre. Abre, abre. Abre. Abre, abre. Abre, abre, vamos. Ah, mi cosa que le ha gustado. Alistá. Alí, alí. Alí está. Listo. ¡Abre más, abre más! Tranquilo Chupita, tranquilo, esto recién comienza, contigo vamos a hacer muchas travesuras, ¿cómo es la canción muchachos? Dime si conmigo querrás hacer travesuras, te has vuelto una locura. ¡Abre! 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 Dime si, muchas compañeras del pueblo. Autoriza para que usen tu plata. No. Es mi plata. Si, pero es tu mamá, ¿no piensas ayudarla? Es mi plata y no te metas. Es mi patrimonio y lo que me corresponde. Camila, dales la plata. No le voy a dar nada, es mi plata. Bueno, entonces haré que liquiden todos los bienes de María Doña No, Matías, Camila va a dar esa plata No le voy a dar nada, es mi plata Y esta reunión se terminó para mí Si algo le pasa a nuestra mamá, tú vas a tener la culpa Mafalda, ya me cansé de mover y mover esta cosa ¡Mira, Esthercita! Tenemos un pedido súper importante por el aniversario de la Galería Shanghái Y todo tiene que quedar a la perfección, ¿ok? Yo lo sé Pero ¿dónde está Wanda? Se supone que ella debería estar haciendo esto, ¿no yo? Juan, dice, está en el dentista Mi madrina está en el banco Es la tercera vez que te lo repito ¿Eres sorda, necia o qué? Tampoco me tienes que tratar así, no seas igualada ¿Igualada? Igualita será Mira, Esthercita, ¿no te vayas a venir con tus aires de princesa que viaja en primera clase, ok? Aquí tú y yo somos iguales Ninguna de nosotras tiene corona De ninguna manera Yo soy una señora de casa Estuve casada con un abogado Sí, estuviste, estuviste, estaba el tiempo pasado Esther, conmigo no te vas a hacer la santarrita de Cassia, ¿ya? ¿Qué cochinada le habrás hecho a tu mariachi delincuente Para que te bote a la calle como gata sarnosa? Mira, estúpida A mí no me vas a hablar como le hablas a tus amigas las pandilleras Yo no estoy a tu nivel Obvio que no, huachiturra Yo soy a otro level Yo jamás no hubiera hecho esas cochinadas que le hiciste a mi madrina ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué? Esthercita se acabó Se acabaron los engreimientos Yo voy a hacer de ti una mujer que valga un perú Que valga la pena Siéntate Siéntate Vas a batir ese chocolate hasta que quede suculento como yo ¿Ok? Yo regreso en cinco minutos Apúrate Tienes harta, imbécil Vamos a ver Pero si a tu madrinita le va a gustar que me estés enseñando a cocinar porquerías Para envenenar a medio gama raro Un poquito más Cuando yo tenía seis años Mi mamá me tocó la puerta del cuarto Entró Y me dijo que había separado su agenda Para pasar el día con la persona más importante de su vida Yo Salimos al parque Y recuerdo que me Esforcé un montón, un montón, un montón Para que se sintiera Muy orgullosa de mí Cuando manejaba bicicleta Lucía Deberías tomar tu pastilla Para que estés más tranquila Luego regresamos a la casa Revisó mis tareas Vimos una película de dibujos animados Y me preparó un sándwich con jamón El más rico Que he probado en mi vida Y luego Me bañó Me puso mi pijama Y mientras soñaba Y pensaba Pensaba Que ese había sido el día más feliz En toda mi vida Lucía, ¿qué pasa? Está hablando incoherencias Yo sé que mi mamá no es una buena persona Yo sé que ha cometido un montón Un montón de errores Pero no se merece terminar así No lo merece No merece que su hija la mate Que yo no le quiera dar la plata a esos hombres No significa que la voy a matar Y por favor, deja hablar a esas incoherencias Que pareces loca Camila, ¿no vas a dar ese dinero? No Es para tu mamá No voy a dar ese dinero Así que déjenme en paz Camila, si no das ese dinero Estamos perdidos Camila no quiere dar su plata ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loca? Señora, ¿qué vamos a hacer? No podemos tenerla secuestrada mucho tiempo La policía está haciendo operativos en todas partes Bueno, muy bien Si Camila no quiere dar su dinero Vamos a tener que subir la apuesta de este juego, señores María Eduarda, habla claro ¿Cómo vamos a ablandar el corazón a Camilita? Cuando un hijo se porta mal, la madre lo castiga Numancia, trae de nuevo a tus sobrinos Los más feos y los más psicópatas ¿Para qué, señora? ¿Para que le hagan algo a la señorita Camila? Quiero que seas el primer hombre en mi vida, Cipriano No pasó nada con tu anterior enamorado Él quería, pero a mí me daba mucho miedo Yo, yo nunca te olvidaría, Alexa Te amo Es que yo no quiero esperar, Cipriano Quiero estar contigo para siempre Te amo, Cipriano ¿Sabes lo que me dijo ese tipo cuando vinimos esa vez? Que quería que lo amarre la cama Qué asco, ¿no? ¿Quieres probar? No 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 sé ¿Tú quieres? Bueno, creo que podríamos probarlo, ¿no? ¿Ya está? Sí Eres un gran chico, Cipriano No entiendo por qué te quieren hacer esto ¿Hacerme qué? Ya pueden pasar ¡Sorpresa! ¡Pinta! ¿De verdad querías que Alexa se iba a fijar en una mariquita como tú? ¿Ah? ¿Mariquita? Perdóname, Cipriano Todo era una broma ¿Qué?